¿Ves que piensas en el futuro que a veces no puedes avanzar? ¿Ves que piensas en el futuro que a veces no puedes avanzar? ¿Ves que piensas en el futuro que a veces no puedes avanzar? ¿Ves que piensas en el futuro que a veces no puedes avanzar? ¿Ves que piensas en el futuro que a veces no puedes avanzar? ¿Ves que piensas en el futuro que a veces no puedes avanzar? Como una pesadilla No quiero despertar Ese miedo presente Te va a matar Te va a matar Te va a matar Te va a matar